El partido se desarrolló en un primer tiempo con mucha ventaja para nosotros. Si bien el rival no estaba al alcance de nuestro nivel, tanto como Quilmes como la UBA, nos costó sacar una gran diferencia. Tal vez jugamos de alguna manera un poquito tranquilas, relajados por la diferencia que tenemos de puntos contra el segundo, pero bueno, ya nuestra cabeza está pensando en terminar el campeonato, saliendo campeones y después los peor. Ellos tuvieron algunas situaciones, pero bueno, la defensa nuestra hoy estuvo sólida y bueno, faltó tal vez hacer un par de goles más para demostrar la diferencia que lo habían traído en los equipos. Los partidos que se generan con Lomas generalmente hay un poco más de buena diferencia. Pero bueno, en este caso se dio un partido un poco más trabado de lo normal.